Se realizó una visita a las veredas El Tigre y La Popala, con el propósito de abordar las preocupaciones expresadas por los presidentes de las Juntas de Acción Comunal y líderes sociales en la relación de la seguridad y las condiciones de vida en la zona. Durante este encuentro se tomaron decisiones claves que se traducirán en acciones concretas. Se determinó la implementación de medidas de seguridad, las cuales incluyen el acompañamiento del Ejército Nacional de Colombia a través de la instalación de puestos de control y el patrullaje del territorio, con el objetivo de fortalecer la protección y tranquilidad de la comunidad. Esta colaboración busca abordar las inquietudes planteadas por los habitantes de las veredas.